¿Sabías que existe un libro que nadie podrá terminar de leer en su vida y que tan solo cuenta con 10 páginas? En 1960 el escritor francés Raymond Keniano presentó el que probablemente sea el libro más extenso del mundo. Se trata del St. Mild Millards the Poems. Sus 10 páginas contienen cada una un soneto y estos sonetos contienen a su vez versos, los cuales mantienen todos la misma rima y están cortados en tiras, de modo que pueden combinarse con los de otros sonetos. Cualquier mezcla que se realice formará un soneto con sentido atendiendo las estrofas, el ritmo y la rima. Además es muy probable que tomando un poema al azar, el lector sea el primero en leerlo. El número total de combinaciones posibles que contiene el libro es de 100 billones de poemas distintos. Eso implica que nadie podrá leer el libro entero por mucho que se empeñe, ya que, según afirmaba el propio autor, si tomara 45 segundos leer un soneto y otros 15 en preparar el siguiente, para leer todas las combinaciones tardaríamos aproximadamente unos 200 millones de años.